Hoy vamos a ver cómo usar el vinagre que compramos en el mercado directamente en el agua de riego de nuestras plantas para que puedan sacar la mayor cantidad posible de minerales del suelo. Antes de empezar, tenemos que saber si el suelo que queremos tratar es ácido o es un suelo más bien alcalino y para eso vamos a hacer un experimento fácil. Sacamos una pequeña muestra del suelo que en este caso va a ser el suelo de un arándano y también voy a sacar una muestra de tierra de esta otra planta que estoy cultivando en esta maceta. Es importante que hagamos esta primera prueba porque nos va a ayudar a determinar si tenemos que usar o no el vinagre cuando estamos haciendo el riego. No importa si le pasaron algunas piedras porque esto no va a afectar a la prueba que le vamos a hacer ahora. Y como los reactivos, por un lado vamos a usar un vinagre de alcohol y también vamos a usar bicarbonato de sodio. Para empezar con las pruebas vamos a usar dos frascos limpios para cada una de las muestras de tierra que juntamos recién. Y vamos a tratar de agregar la misma cantidad de tierra en cada uno de los frascos. Estas son todas pruebas estimativas que podemos hacer de forma bien general en casa. Tratamos de poner la misma cantidad en las dos y ahora le vamos a agregar una pequeña cantidad de agua como para mojar toda la tierra que pusimos en los frascos. La primera muestra la vamos a tratar con bicarbonato de sodio más o menos media cucharadita vamos a poner en el frasco y la otra la vamos a tratar con el vinagre de alcohol. Revolvemos bien. Cuando vemos burbujas después de hacer el tratamiento con el bicarbonato esto significa que estamos en presencia de un suelo que es ácido y para confirmarlo si a esta misma muestra de suelo le agregamos el vinagre no tenemos que ver que salen las burbujas como las vimos en esta otra muestra. Esto nos está indicando que estamos en presencia de un suelo que es levemente ácido y es ideal para el cultivo por ejemplo de arándanos y fresas. Por otro lado tengo la otra muestra de tierra que la saqué de una cifostema este tipo de tierras son las que se usan para cultivar suculentas y cactus y en dos pequeños frascos que estén bien limpios vamos a tratar de poner la misma cantidad en los dos para que nos quede lo más parejo posible esta muestra que vamos a tratar. Le agregamos una pequeña cantidad de agua para mojar toda la tierra y primero vamos a hacer la prueba con el bicarbonato de un lado revolvemos bien y por el otro lado vamos a hacer la prueba con el vinagre. y si las comparamos vamos a ver que tenemos mayor cantidad de burbujas del lado derecho que es donde hicimos el tratamiento con el vinagre y esto nos va a indicar que estamos en presencia de un suelo que es levemente alcalino y es un suelo ideal para el cultivo de todos los cactus y suculentas. como resumen si nosotros a la mezcla que hicimos de tierra con agua le aplicamos bicarbonato de sodio y hace burbujas significa que estamos en presencia de un suelo ácido y por otro lado si a la mezcla de agua con tierra le ponemos vinagre y vemos que sale burbuja esto significa que estamos en presencia de un suelo levemente alcalino este tipo de experimentos nos va a estar dando ideas de las características del suelo donde cultivamos nuestras plantas para el caso de los cactus y suculentas es normal que el experimento nos esté indicando que estamos en presencia de un suelo levemente alcalino y es el suelo normal para este tipo de plantas en el caso particular de los arándanos las fresas y después para las plantas ornamentales como pueden ser las azaleas estas plantas van a necesitar un suelo que esté levemente ácido si hacemos la prueba y nos está indicando que el suelo está ácido y vemos que las plantas están creciendo bien vamos por el buen camino y estas plantas van a seguir adelante sin ningún problema pero el problema puede pasar cuando cultivamos plantas que necesitan suelo ácido y al hacer la prueba con el bicarbonato vemos que salen muy poca cantidad de burbujas esto nos está indicando que hay algo que está haciendo subir el pH del suelo y si también vemos la hoja de la planta esto es un caso que se puede ver bien en los jazmines cuando la hoja se empieza a poner de un color más amarillo y quedan todas las nervaduras de un verde más oscuro a veces suele pasar también con las hortencias que vemos que toda la lámina se empieza a poner de un color verde muy pálido y las nervaduras centrales quedan de un color amarillo esta ya está tratada como te voy a mostrar en un ratito y también lo podemos ver por ejemplo en este caso con el arándano que se ven las nervaduras de un verde más oscuro esto lo vamos a ver mejor en las hojas jóvenes y la lámina queda de un color verde mucho más claro por acá te muestro un arándano que está normal con todo el hierro disponible para que la planta lo pueda absorber pero en este caso si bien el suelo lo preparé para que sea ácido el problema que tenemos acá es que con el agua de riego que estuve usando últimamente como tiene el ph muy elevado esto hace que el hierro disponible que estaba en el sustrato ahora es como que queda capturado la planta no lo puede usar y las primeras hojas que nos van a indicar este problema son las más jóvenes que enseguida las vemos con esta característica esto por lo general es una clorosis férrica en donde la planta no va a poder estar sacando el hierro directamente desde el suelo y esto puede pasar principalmente por dos motivos por un lado puede ser la falta del hierro directamente en la tierra donde cultivamos nuestras plantas pero esto es muy difícil que pase porque el hierro por lo general está siempre presente y por otro lado tenemos la segunda causa que es la más probable que esté pasando y es que por más que tengamos el hierro directamente en la tierra no va a estar disponible para que la planta lo pueda usar y esto pasa cuando el ph empieza a aumentar por lo general en estas situaciones donde tenemos un suelo ácido el ph va a empezar a aumentar principalmente cuando estamos haciendo riegos con aguas que son duras aguas que cuando las usamos en la cocina por ejemplo para hervir vemos que generan sarro al ir regando todos los días con este tipo de agua el ph empieza a subir y esto hace que el hierro presente en la tierra no quede disponible la planta va a empezar a tener una deficiencia de hierro y nos los va a mostrar por medio de estas hojas cuando quedan con las nervaduras bien verdes y se empiezan a poner de color amarillo esto que pasa con el ph y el hierro también pasa con el resto de los minerales que la planta necesita y acá te voy a mostrar una tabla que fue hecha hace bastante tiempo que nos va a mostrar la relación que existe entre la disponibilidad para que la planta pueda usar el mineral con respecto al ph en la tabla del lado izquierdo vamos a tener todos los minerales que la planta necesita y abajo vamos a tener toda la escala del ph en la parte central vamos a ver líneas de distintos colores a más gruesa sea la línea esto significa que la planta va a tener disponible ese mineral para poder usarlo y a más fina se haga la línea significa que ese mineral por más que esté presente en la tierra la planta no lo va a poder usar y para verlo de forma general esta disponibilidad o no disponibilidad de los nutrientes la va a determinar en gran medida el ph si por ejemplo vamos a la línea del hierro vamos a ver que en un ph de aproximadamente 5,5 a 7 la línea está bien gruesa y esto significa que el hierro va a estar disponible en la tierra para que la planta lo pueda usar ahora si al ph lo empezamos a aumentar nos vamos más hacia la derecha y esto pasa cuando hacemos el riego con aguas que son muy duras esto hace que el ph vaya aumentando poco a poco y si vemos la línea del hierro vamos a ver que cada vez se hace más fina y esto va a significar que por más que tengamos presente este hierro en el suelo la planta no lo va a poder usar para solucionar este problema se usa el sulfato de hierro que viene en forma de cristales y esto es lo que se aplicaría directamente sobre la maceta para después incorporarlo directamente con el riego pero el problema que podemos tener es que si lo regamos con aguas duras agua que nosotros veamos que cuando lo usamos en la cocina con la pava se genera todo sarro alrededor esto va a elevar el ph de la tierra donde estamos poniendo este sulfato de hierro y va a hacer que este sulfato quede como capturado y la planta no lo puede usar si nosotros al sulfato de hierro lo aplicamos sobre la tierra de esta maceta donde está el arándano y lo regamos por más que le hayamos puesto todo este sulfato de hierro si el agua de riego tiene un ph muy alto la cantidad de hierro disponible para la planta va a ser casi cercana al cero y esto va a hacer que la planta siga con esta clorosis férrica por más que le agreguemos el sulfato de hierro acá es donde vamos a usar el vinagre y vienen de diferentes tipos los más comunes tenemos por un lado el vinagre de alcohol el vinagre de vino y el vinagre de manzana la diferencia principal entre los tres tipos de vinagre es la concentración que va a tener el vinagre de manzana tiene un punto menos un 4% a diferencia de los otros dos que va a ser más concentrado después de regar la planta para ayudar a que el hierro quede de la forma disponible para que el arándano lo pueda usar entra en función el vinagre en este caso voy a usar el de alcohol y vamos a medir unos 5 mililitros de este vinagre y lo vamos a poner en un litro de agua revolvemos bien para que quede homogéneo y así como está a esta agua la vamos a usar para regar la planta de arándano acá la recomendación sería primero hacer toda la aplicación del sulfato de hierro como hicimos recién regamos con el agua normal dejamos que pase como mínimo un día esto más que nada para que el sulfato de hierro quede bien distribuido en toda la maceta al día siguiente le haríamos el riego con esta agua que tiene el vinagre y esto va a ayudar a bajar el pH y va a dejar a todo este hierro activo para que poco a poco la planta lo empiece a absorber y se empiece a revertir toda esta falta de hierro que estaba produciendo esta clorosis férrica en esta planta de arándano la primera respuesta la vamos a ver con las hojas que son más jóvenes que tienen que empezar a salir de un verde más uniforme y después se hace un verde intenso y no quedan de esta forma y la frecuencia del riego con el vinagre por semana vamos a regar una a dos veces con este vinagre y el resto de los riegos lo vamos a hacer con agua común para que de esta forma el vinagre vaya actuando poco a poco en todo el sustrato y haga que el pH baje y el hierro esté mucho más disponible pero ahora esto no solamente va a pasar con el hierro sino que también pasa con la mayoría de los nutrientes minerales que la planta necesita y es acá cuando también podemos usar el vinagre con el agua de riego para que la planta tenga mayor cantidad de minerales disponibles al momento en el que tenga que sacar el agua de la tierra hasta acá vimos el uso de este vinagre para solucionar problemas como la clorosis férrica pero a este preparado que hacemos con el vinagre usando unos 5 mililitros del vinagre por cada litro de agua también lo podemos usar para regar de una a dos veces por semana plantas como pueden ser las zarzamoras y si cultivas fresas también te voy a recomendar que le hagas un pequeño riego para ayudar a liberar mayor cantidad de nutrientes y si cultivas plantas ornamentales como pueden ser las rosas y las tenés directamente en maceta vamos a usar esta proporción de 5 centímetros cúbicos de este vinagre por cada litro de agua removemos y esto se lo vamos a hacer una vez a la semana entre cada uno de los riegos que estemos haciendo para ayudar a que se liberen más nutrientes para todas nuestras plantas te mando un saludo grande chau